Buscando el blanco, el autor del gol del partido, para que gane San Lorenzo por 1 a 0, otra vez para el Pipi, pelota puesta para Cauterucho, gol, gol, de San Lorenzo, nació del laboratorio del Pipi Romagnoli, linda definición de Cauterucho, señores, en 13 minutos de juego, San Lorenzo más puntero que nunca le gana a Arsenal, con gol de Cauterucho, ahora 2 a 0. Frente a un Arsenal que arrancó bien, pero ahora lo marcó Tarantini, tambaleante.